No, 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 no. ¡Nomá! 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 ¡Sí, a lo grande! Yo voy a pisotar a la tó... ¡MICAR! ¡MICAR! ¡Es nel vacío! ¡Se pasa a por ir de chulo, tío! ¡Ostras! ¡NO! Vaya patadón, chaval Se ha quedado en la pared bugueado, tío Eso pasa por meterte con Isaac Samuel Vale, se ha ido aquí rápido ¡Oh, no! ¡Voy a morir! ¡Hostia! ¡No me di cuenta de esto, tío! 11 segundos 10, 9, 8, 7 ¡Uy! ¡Qué poco me faltó, chaval! 10 segundos, ¿eh? ¡Muerte! ¡La foto lo mató! ¡Por listo! ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Uf! ¡Qué movida, chaval! Pero, pero, pero a Isaac, fíjate de ahí, tío Vaya bombazo No recordaba esta zona, tío Vale, otro más ¡Otro más! ¡Toma! ¡Cómete ese, amigo! ¡A la primera! ¿Dónde ibas tú, amigo? No te pases de listo ¡Venga! ¡Qué susto, chaval! Me viene algo, ¿eh? ¡Toma! Vaya la que te has comido ¡Y el otro! ¡No! ¡No lo conviertas! ¡Estás muerto! Creo que... ¡Es que no se vuelve! ¡Vale, toma! ¡Vamos! ¡Vale, toma!